No, no puedo controlar mi alma si te vas Tomando sin parar, soledad Tres de la mañana y se ve todo oscuro en mi ser El color me hizo perder, me arder No hay amor, no hay amor entre tú y yo No hay amor, no hay amor, lo que siento No hay amor, no hay amor entre tú y yo No hay amor, no hay amor, lo que siento ¿Ves lo que haces al romper el corazón de alguien? Y ahora me tocó perder, duele Vas enamorando a más y les haces lo igual Que se siente al ser mala, mala No hay amor, no hay amor entre tú y yo No hay amor, no hay amor, lo que siento No hay amor, lo que siento No dejaré que así fácil me quebres porque quieres Te la pondré y sé que te va a doler, te va a arder Quemaré las fotos que tomamos abrazados Me has matado, yo empeorado hoy, de mal en peor Voy por los mensajes que mandamos de tanto amor Eran tus mentiras que estabas ingratar No hay amor, no hay amor entre tú y yo No hay amor, no hay amor lo que siento No hay amor, no hay amor entre tú y yo No hay amor, no hay amor lo que siento Y ahora te me largas de mi alma Eres una droga que me mata No hay amor, no hay amor lo que siento No hay amor, no hay amor lo que siento